Un hombre hispano de Ohio fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual agravado de una menor de 9 años. Ricardo Correa, de 27 años, escuchó su sentencia el jueves 13 de febrero en la corte del condado Cuyahoga en Cleveland, Ohio, luego de haber sido acusado en abril del 2018 de cuatro cargos de abuso sexual agravado en contra de la sobrina de su entonces novia, de la cual abusó sexualmente de manera reiterada durante casi un año. Con el pretexto de acurrucarse con ella para hacerla sentir mejor, según informa la orden de arresto en contra de Correa. Además de abusar sexualmente de la niña, el hombre la contagió de tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual que puede ser curable con antibióticos severos. De acuerdo a la acusación en contra de Correa, consultada por Mundo Hispánico, la niña enfrentaba un proceso de trauma severo por una cuestión familiar en la que había perdido a un ser querido. Un terapeuta infantil ordenó que la pequeña recibiera mucho afecto y cariño por parte de sus seres queridos para ayudarla a superar el trauma. Correa en ese entonces era novio de la tía de la niña, de quien no se revelará el nombre para proteger su identidad. En base a lo recomendado por el terapeuta, Correa se ofreció a ayudar a su novia y le dijo que él se acurrucaría con la niña para ayudarla a salir del trauma. Sin embargo, cuando Correa comenzó a acurrucarse con la niña, el comportamiento de la pequeña cambió y se tornó poco sociable. Su familia lo atribuyó al trauma que enfrentaba de manera previa. Finalmente, preocupado por el comportamiento de la niña, sus primas adultas y otros miembros de la familia pidieron una intervención de las autoridades escolares y del Departamento de Policía de Cleveland para investigar qué podría estar pasando. Al principio, los agentes no encontraron nada por la poca información que daba la niña, pero finalmente, luego de varias entrevistas, la pequeña contó que el novio de su tía, cada vez que llegaba a la casa para acurrucarse con ella, en realidad abusaba sexualmente de ella. La víctima contó a las autoridades que los abusos habían comenzado desde que ella tenía ocho años de edad y que el hombre le había ordenado que nadie debía saber de lo que estaba pasando. El Departamento de Policía de Cleveland emitió una orden de arresto en contra de Correa, y quien desde entonces enfrentaba un proceso legal que se le alargó casi dos años por el abuso sexual. La tarde del jueves 13 de febrero, la jueza Jones informó a los fiscales y abogados defensores que condenaba a Correa a 11 años de prisión, sin derecho a solicitar la libertad por buena conducta. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.